A través de redes sociales, el actor de Guardianes de la Galaxia reveló que le pidió matrimonio a Katherine Schwarzenegger, con quien inició un tórrido romance a finales de julio del año pasado. Sin duda este compromiso ha sorprendido a las admiradoras de Chris, pues no esperaban que su amor se consolidara tan rápido. Cabe recordar que en agosto de 2017 el actor de y la actriz Ana Faris pusieron fin a su relación, a pesar de que tenían un hijo en común.